Bueno, como ustedes ya saben, tengo un poco tiempo aquí, en Panamá, y esto, como decimos en Venezuela, este taller me dejó como con las pulgas en el cuerpo, o sea, no tengo mucho conocimiento, pero sí me ha dejado muchas expectativas abiertas, de las cuales voy a comenzar a investigar, porque ya tengo un norte de lo que voy a hacer aquí en Panamá, gracias a las expectativas que me abre este curso. Compañeros, bueno, gracias, y gracias por su invitación. Me parece que el curso fue un diseño muy especial, con estrategias que hay que implementar. Ustedes que no conocen, o que conocen un poco, les ha servido para saber cómo diseñar su estrategia de mercadeo, y si lo hacen, pues vamos a ver cómo son los resultados, y creo que van a ser muy positivos. Muchas gracias. Gracias.